Tenemos unos volúmenes bajos de trabajo, muy bajos de trabajo. Te imaginas que al faltar casi, te diría, un 70% de cosecha de soja de segunda, a nosotros como contratistas y al productor se le hace cuesta arriba toda esta situación, porque van a ser menos kilos de soja, van a ser menos hectáreas que cosechamos. Y a esto le sumamos la inflación, le sumamos el poco apoyo que tuvimos desde el gobierno para paliar estas situaciones, que bueno, bien se las dijimos en noviembre del año pasado y se han tomado medidas, han hecho lo posible algunos dirigentes, algún sector del campo, del Ministerio de Agricultura y todo, pero bueno, como todo acá, se llega tarde, se llega tarde a las medidas y cuando llegás tarde a las medidas no se puede implementar porque el campo es muy dinámico, porque la situación en el país es dinámica y todos los créditos se vencen y todas las cosas pasan y nosotros como contratistas o como tomadores de crédito también necesitábamos una respuesta muy inmediata para paliar nuestra situación y no ocurrió. Desde ya hay un poco de enojo, pero también te puedo decir que el enojo no viene por el lado de mucha gente que puso lo mejor para hacerlo, sino creo que de los sectores más altos del Estado que no tomaron las medidas en su momento.